¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mí, Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mí, Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mí, Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Y aquí, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús.